¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sabía cómo de rápido iba a hacer eso De hecho pensaba que le iba a meter en la torre ¿Qué llevas? Mystical ¿Y yo por qué me echo esta mierda al 1, tío? Seres gilipollas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Han empujado el capa, tú! Uy, esto sin el uno va a ser un coñazo Diferencia entre la subtil 1, la 2 y la 3 Pagas más y yo me llevo más Pero como tal no hay ninguna diferencia Evidentemente si pusiera Más recompensa o alguna mierda así Pues sí, pero... Es simplemente por si te sobra la pasta y... Me quiere dar más pasta a mí Punto ¿Catulix está fuerte? No ¿Qué dice? Aunque quizás ahorita se hace Osiris La verdad que no sé si se seguirá haciendo el Blue Zone o no O sea, el Axe A mí me gusta el Blue Zone Porque para línea es muy bueno y tal Pero... Igual el Axe sigue siendo lo correcto con Osiris Más que nada porque está muy roto con Axe ¿Cómo me gusta hacerme el bastión con el... Con el puto Gilga? ¿Y si plantean un combatiente All-Stars? Ya, ya me lo... Ya me lo dijo el de López Pensaba que te había confirmado Que vino a Jair diciendo Tengo esta idea, no sé qué Pensaba que ya te lo había contado Creo que dijo algo rollo Los ganadores Y pueden invitar a A un... A un nota, ¿no? Yo, wait, ¿qué es lo que haces? Yo, ¿qué es lo que haces? ¿Eso será un bot o será un nota de verdad? ¿Es un bot? ¿No tiene capacidad de contestación? Joder, pues vaya estafa, bicho ¡Estoy en fuego! ¡Estoy en fuego! ¡Sí podemos! ¡Me aburro un carajo! ¡Vaya la que de mierda! Si me pusiera a congelar wave, no pillase un minion de aquí Y encima tengo fritoten, tío Pero como no soy un puto sudoroso Entonces lo voy a perdonar ¡Vaya la que de mierda! ¡Vaya la que de mierda! ¡Vaya la que de mierda! ¡Enemy ultimate down! ¡Pum! ¡Ulti en la boca! ¡He saltado 28 veces! Pues nada, tío ¡De coña, tío! ¡De coña, tío! La gente que tira el 2 de Kepri Para hacer daño Me cae mal, tío O sea, pero me cae fatal, eh ¡No! 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 ¿Qué coño he pateado, tío? ¿Qué coño he pateado, tío? La verdad es que ese último 3 Ha sido una ida de olla curioso ¡Se cruzó una mosca! ¡Ja, ja, ja! ¡Joder! ¡Seguramente! Soy la atracción principal hoy Bueno, pues, esta noche ¿Qué tal ves a Kuzembo solo? Hay varios malitos que lo juegan Kuzembo sea probablemente el mejor Uno de los mejores picks del juego ahora mismo Pero la verdad es que de solo No lo veo, tío Tío, alguien me tiene que explicar ¿Por qué cojones el nene Kappa ese de mierda? Me quita 40 por hostia, tío Mira, mira, mira Que me quita 40 por hostia Pero eso es real Eso no está bugueado ni nada O sea, ¿me tiene que quitar el 40 por hostia? No, 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 no Gracias ¡Yo, hi-rave! ¡Yo, hi-rave! Misical Diff Es que Kuzembo es imbécil O sea, es un personaje que no debería estar en el mal La capacidad que tiene de hacer lo que le salga de la punta del nabo A ese pick Es raro de cojones Pero es, mío, pero raro de cojones No sé si empezar a banearlo, tío Porque es que estoy baneando a Willis Es cancerígena Pero... Y nadie banea a Kuzembo, tío No sé por qué Pero me lo estoy planteando A Willis hay mucho counter Ya, pero es que no quiero jugar contra Willis O sea, todos los picks que juego me tocan los huevos a Willis No la quiero ver ni en pintura, tío Por eso la llevo baneando un año, picha Bueno, un año, un mes Piqué a Kuzembo, sí, ahora mismo ¿Tan fuerte está Willis? No, no está tan fuerte Simplemente que a Tyr me jode A Gilga me jode A Odin también Que lo quiero jugar ahora Y es un pick que Como estés contra ciertos picks O haya ciertas team cons Siempre te va a joder a ti Porque te esfuerzo a llevar beats Y no quiero llevar beats O sea, da muchísima pereza Pero hay mejores picks, evidentemente ¿Por qué dices que Amano es malo? ¿Por qué le has metido un nerf? No, 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 no You got him, that place is lit You're on fire De coña Pero cuánto Te me lo ha tirado El puto 2 Pero cuánto culo Lo entiendo esa mierda Pero si me ha tirado 20 dashes Es que no lo entiendo Es de coña Tío Es de coña Es que es asqueroso Tío Es asqueroso Es uno de los peores Que he visto en mi vida Dentro del mine Es de lo peor Que he visto en mi vida Tío Que ya sé Que resetea Ya sé que resetea Cool down La pregunta es ¿Por qué una habilidad Que te resetea Cool down Por un tubo Tiene 3 segundos de cool down Pero si ha tirado El 2 7 veces Mientras le estaba pegando No tiene ningún puto sentido No tiene ningún puto sentido ¿Por qué una puta habilidad Que le resetea 800 segundos de cool down Tiene 2 segundos de cool down Que alguien me lo explique Que alguien me haga un croquis Que asco tío Ha fallado Joder Sin sentido Tío Te lo juro Lo del cucemo Tío Es para meterle Tío No sé Una denuncia Al individuo Que lo ha hecho Así te lo digo Tío Es denunciable 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 ¿Qué es esto? Joder Más esquivo Es que Cómo Tierra ¿Lo del Zeus? ¿Cuánto corre esa mierda? Otro individuo con relics Otro individuo con relics ¿Lleva a Coving? No Lleva el Dumord Supongo que el Zeus le habrá dado a la Moon Man ¡Tienes un gran rato! ¡Tienes un gran rato! ¡Suscríbete al canal! 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 Es de traca ellos De traca De traca, de traca, de traca Te lo digo ya No mucho Semiturbio, ¿no? No, 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 no He didn't have his own cooldown though That's hella weird, ¿no? No, 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 no El Lord no le da muy buen speed Ya, pero cuando lo tira Sí, ¿no? Cuando lo tira en el suelo Sí le da muy buen speed Pero no lo había tirado Yo creo que lleva mierda, ¿no? Pero si este tío sabe todo Yo creo que estaba cargadísimo, cabrón ¿Cómo sabía que estaba ahí? ¿Y dónde está? ¿Y yo? Qué turbio, ¿no? Yo creo que ese tío lleva mierda, ¿eh? Yo creo que ese pago lleva algo, ¿no? Yo creo que voy a mirarlo, ¿eh? Yo creo que voy a mirarlo, ¿eh? El crucemo te vio, ¿cómo? Si estaba también en la línea No, 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 no No, 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 no No, 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 no El puto Spartan Tira Blink Me están grabando, tío Me están grabando, tío Me están grabando, me están grabando Me están grabando, te lo juro No puedo, no puedo con ese game Y yo, lo de Zeus me está rayando, ¿eh? Yo creo que lleva algo Yo creo que lleva mierda, tío Falta Mystical, sí, claro Pero hay buen rojo, pero si eso es una mierda, ¿no? Yo quiero mi escudo, tío No llevan anti-escudos, ¿sabes? No veo No veo Y yo, estáis carreando la partida, de verdad Y yo, estáis carreando la partida, de verdad Y yo, a mí me están grabando, de verdad, tío Bien Lo mata 200 euros y lo mata Uy Malpicho ¿Qué dice? ¿Enjoyment? ¿Qué dice? ¿Enjoyment? 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 Este tío va cargadísimo, miradlo, miradlo Va cargadísimo, cabrón Va hasta arriba, yo Miradlo, miradlo Va cargadísimo, cabrón Va cargadísimo Es de coña, yo O sea, a medida que va pasando la partida, ¿sabes? Va incrementando los hacks gradualmente la peña Es de traca, yo Porque no es el único que lo hace Luego el late ya se van... El late luego ya van pasando cositas, ¿sabes? Oye, ¿y esto qué? Oye, ¿y esto qué? Oye, ¿y esto qué? Yo, crujier ¿Qué tal? Muchas gracias, miradlo por esos 33 Nooo Mira a Zeus, mira a Zeus A mi me gustaría saber cómo cojones Teniendo one hack y speed hack Has muerto 4 veces, loco O sea, ¿cómo coño eres tan malo? No puedo perder más sponsors ¿Has hecho algo o qué coño estáis haciendo? ¡Ay dios mío, mi vida, tío! ¡Oh, cia! Este es duro, este es duro, es duro, es duro, es duro, eh Está siendo duro, está siendo duro Está siendo muy duro No tiene otro este tío a quien pegarle Lleva toda la partida pegándome a mí Todo el mundo tiene siempre todos los CCs Tío, ¿pero qué coño estoy jugando, hermano? Yo no estoy jugando bien O sea ¿Yo qué estoy jugando contra ocho? ¿Qué estoy contra ocho notas o qué coño está pasando? Es que no es worth porque me tengo que gastar la última este muerto ¡Vamos! Ok. ¡Vamos! 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 Wards, ¿eh? ¿Qué de Wards? Me cago en la puta, tío. Una cantidad estratosférica de Wards. Para que el Zeum me venga por detrás ahí. Mucho Gainsense. Mucho Gainsense. Demasiado Gainsense, estoy viendo yo. Nada, mucho Gainsense. Mucho Gainsense, brother. Nada que hacer, nada que hacer. Nada que hacer, nada que hacer. Sí, sí, tiene buen macro, tiene buen macro. Tiene buen macro, tiene buen macro. Mejor que el Pole, mejor que el Shinto. Tiene el mejor posicionamiento del... De toda historia tiene. Que incluso que Wards se podría decir, ¿eh? A mí me gustaría saber qué está haciendo mi equipo. Os lo juro por mi madre, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Yo, el Roku! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, mal que ha troleado este pavo Yo creo que si se queda en el titán No finiciamos ni de coña Pero ni de coña, eh Quiero ver cuánto daño He hecho para estar top daño En minuto 45 teniendo un tiamat Que one shotea todo cristo Y cuánto he mitigado, tío Porque no ha habido front line Tío Qué cojones acabo de jugar Es que no sé si quiero ver las stats, eh No sé si quiero ver las stats, eh He ganado yo solo, tío No sé si quiero ver las stats, eh Vale, yo digo 198k mitigados Y de daño 61k No sé si quiero ver las stats, eh Voy a ver si queremos ver las calculadas